Bienvenida a la serie de ejercicios de 10 minutos para fortalecer el suelo pélvico. Para empezar, siéntese cómodamente y en posición recta. Extienda sus nalgas hacia afuera. Esto le ayudará a sus huesos y esquiones a sentir el asiento, lo que implica sus músculos intrínsecamente en los movimientos a realizar. Durante estos ejercicios debe respirar de forma natural. No aguante la respiración en ningún momento y no se preocupe por contar sus inhalaciones y exhalaciones. Simplemente respire como lo haría en sus actividades cotidianas. Realizaremos 10 repeticiones para cada uno de estos movimientos. Siéntese recta y contraiga el abdomen desde su lado posterior y frontal. Simultáneamente contraiga la vagina y el resto. Imagine que estos dos puntos se unen en su interior. Elévese hacia arriba como si estuviese girando un interruptor de volumen. Sostenga y luego relájese de forma controlada. La relajación es tan importante como la contracción. Relájese a la misma velocidad que contrajo. Nunca a mayor velocidad. Hágalo de nuevo repitiendo el movimiento 10 veces en total. Contraiga hacia adentro y arriba. Sostenga y relájese de forma controlada. Las primeras veces es posible que le parezca difícil realizar las 10 repeticiones. No obstante, con la práctica podrá realizar estos movimientos íntegramente. En el siguiente ejercicio debe imaginarse como si fuera un interruptor. El concepto es subir el volumen con el interruptor, pero de forma más rápida. Para realizar este movimiento, contraiga hacia adentro y arriba, como si estuviese activando el interruptor. Este debería ser un movimiento rápido y deliberado. No relaje. Poniendo su mano sobre su abdomen. Sienta como desciende. Haga 10 de estos movimientos igualmente. activar, desactivar el interruptor. El siguiente ejercicio es como el primero, pero solo vamos a subir el volumen hasta la mitad. Contraiga y eleve el suelo pélvico hasta llegar a la mitad y quédese sosteniéndolo durante un par de respiraciones y luego relaje. De nuevo contraiga lentamente hacia adentro. Sostenga hasta la mitad y luego relájese lentamente. Realice este movimiento 10 veces igualmente. Buen trabajo. Solo nos queda hacer una cosa más. Recuerde realizar 10 de cada uno de estos movimientos. Si al principio no puede realizarlos todos, simplemente haga lo máximo que pueda e intente cada vez hacer un poco más. El último movimiento es una activación rápida. Vamos a activar el interruptor. Y luego desactivaremos de nuevo ambos movimientos de forma rápida. Se trata básicamente de flexionar sus músculos para luego relajarlos rápidamente. Contraiga hacia adentro y arriba. Contraiga hacia adentro y suelte. Contraiga hacia adentro y suelte. Repítalo esto 10 veces. Una vez haya realizado las series de 10 veces de cada uno de estos movimientos. Habrá completado su serie de ejercicios de 10 minutos. Con la práctica recobrará más y más fortaleza. Recuerde realizar estos ejercicios todos los días. Para encontrar más recursos sobre la salud de su suelo pélvico y para descubrir el queje del ángel. Es un aparato electrónico para tonificar su suelo pélvico. Y hace todo el trabajo para ti mientras que tú descansas. Es la manera más divina para hacer tus ejercicios. Confía hacia adentro y suelo púrvico. Confía hacia adentro y suelte.